¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Apareció en los medios de comunicación una teoría, una especie, que ha sido compartida y que se da en el entendido de que Maduro se enteró que Padrino, el ministro de la defensa, dio las coordenadas, hizo la especie de soplón para ubicar a Alex Saab y le dio la información al País Poderoso quien se dirigió, movió todas sus influencias en Cabo Verde y con la Interpol para detenerlo allá y que eso, por esa razón, fue Padrino, Vladimir Padrino, fue ratificado como ministro de la defensa. Yo voy a ir en este video contándole muchas cosas más para que tú veas y tú analices y luego saques conclusiones. Aquí en este canal nos hemos caracterizado por no andar inventando historias, no estarle metiéndole candela, ni cuentos, ni chismes, ni que me dijo un amigo, que el otro, que el otro. La política es seria y para ser seria, y el periodismo debe ser serio, debemos entonces darle todas las herramientas y las variables a ustedes, que son los consumidores de la información, para que saquen sus preferencias. Ahora, esto lo escribo un colega que está ligado al ámbito militar. Lo fue replicado, repetimos, por varios importantes medios. El colega dice que Maduro vigila de cerca a Padrino porque, según él, no está comprometido con la causa chavista. Por eso, dice que Padrino, el día de la independencia, lanzó el discurso en el cual decía que la oposición nunca llegaría al poder y que días después trató de suavizarlo o de por lo menos explicarlo. Esto lo hizo para contentar, para enamorar de alguna forma a Maduro, a Cabello y a Ilaizami, que para el colega que hace la información, es la triada que maneja el poder en Venezuela. Ahora, la información que maneja nuestro colega es que Padrino se lanzó ese discurso porque tenía dos opciones. Ser ratificado en el Ministerio de Defensa, como efectivamente sucedió días después, o que su nombre fuese incluido en la lista de candidatos en las próximas elecciones. Dice el colega que Padrino no goza de la confianza de Diosdado Cabello a quien identifica como el hombre y como el verdadero jefe militar de Venezuela. Ahora, luego de todo esto, va el análisis nuestro. A partir de ahora te voy a analizar esta información y te la voy a ir desgranando para que luego tú pienses lo que creas conveniente. Desde el fallido golpe del 30 de abril con Leopoldo Guaidó y el país poderoso a la cabeza, Padrino fue acusado por por Estados Unidos de estar comprometido en ese golpe. No solamente Padrino, también el presidente del Tribunal Supremo y otros. Esta información, esta especie fue lanzada por Elliot Abrams y por John Bolton, que ahora, como saben ustedes, no está en la presidencia como asesor de seguridad. Ambos son especialistas en guerra psicológica. Ese es el primer punto. Otro punto que a nosotros nos indica que aparentemente, aparentemente, Padrino jugó en ese momento como una especie de doble agente. Tiempo después, esto fue confirmado por Maduro al decir que estuvo al tanto en las conversaciones de Padrino con el imperio. Así que, desde lo dicho por Estados Unidos en abril, los medios han venido lanzando la especie de que Padrino traicionó a Maduro, pero que se arrepintió y que por eso hay que vigilarlo. No lo iba a saber los grupos de inteligencia cubanos, no lo iba a saber el grupo de inteligencia venezolano, los rusos no lo iban a saber. Por otra parte, por otra parte, está lo dicho que gente del gobierno ha afirmado que Padrino jugó a doble agente para vacilarse, para infiltrarse al movimiento. Otros dicen que esta fue una especie lanzada por USA para confundir a los leales con los traidores y para pescar en río revuelto. ahora, en este punto yo te digo a ti lo siguiente, ¿quién miente en este aspecto? ¿Quién juega la guerra psicológica? USA, Maduro, Padrino, su entorno, recuerden algo que es clave en las operaciones psicológicas o de contraespionaje, te hacen creer cosas, te mandan mensajes que a veces parecieran ser contraproducentes para sembrar dudas, confusión en los destinatarios. Miren, si uno repasa la hemeroteca, al menos en los últimos cuatro años, a Padrino lo están sacando del Ministerio de la Defensa. Cada mes de julio de año subsiguiente a Padrino lo están sacando y siempre está ratificado. Ahora, hay que estar claro, ustedes tienen que estar claros, el gobierno es manejado por militares, desde alcaldes, gobernadores, viceministerios, ministerios, alrededor del 50% de los altos cargos de la administración pública pasa por manos militares y eso está repartido entre leales a Padrino, leales a Cabello, cercanos a Maduro, cercanos a Cilia, cercanos a la Isami, ahí hay una guerra de poder y es tan extensa esa red de poder que decirlo así a la ligera, a la liviandad, es tirarse a la especulación. Los militares en gran parte han destruido al país en gran parte porque nos vendieron desde antes de Chávez la especie de que los militares con los militares habría mano dura y con los militares acabarían con la corrupción que con los militares ahora sí se iba a enderezar al país y ha sido todo lo contrario, se ha disparado la corrupción, no saben gerenciar públicamente y muchos nos están comprometidos con las verdaderas necesidades de la población ahora Maduro trata de rodearse de leales como cualquier presidente pero en este punto todo son maniobras todo es intriga todo es sospecha y más cuando hay una recompensa de por medio el colega este colega que escribe nosotros lo conocemos bien y sabemos cómo actúa y sabemos qué interés se representa por eso es lo bueno de conocer quién está detrás de las versiones que se lanzan sabemos muy bien los globos de ensayo las ollas las historias rocambolescas que monta ahora no solamente ahora y en el pasado ha vivido de eso en los últimos 15-20 años de historias falsas mediaverdades inventos de fuentes que le dicen que son fidedignas y que te voy a decir una cosa aquí hay que tener cuidado con todo lo que se afirma por los medios de comunicación porque uno no sabe qué interés hay detrás eso sí te voy a decir una cosa aquí no hay un interés por la verdad en Venezuela eso sí yo te lo he ratificado y creo que te lo he dejado claro ustedes pueden revisar todos mis videos ahí hay un respeto hacia la verdad hacia la ética de la profesión ahora uno no sabe qué mensaje ellos quieren enviar a qué público se quieren dirigir para confundir a qué público se quieren dirigir para atacar si saben verdaderamente los intríngules que se cuecen en el poder si son chismes de pasillo si la fuente es verdaderamente un hombre de peso que esté allí al lado que conozca muy bien o si es simplemente un chofer o si es simplemente un amigo de un amigo de un amigo de esto hay que tener cuidado y muchos colegas han perdido todo tipo de respeto por la información todo tipo de ética por la profesión por eso yo siempre le pongo a ellos cualquier información le paso por varios tamiz y la analizo muy bien porque sé que no representan los intereses éticos y morales de la profesión ahora en algo si coincidimos con este colega padrino tiene sus aspiraciones políticas desde hace tiempo se ha preparado se está preparando para llegar al poder y eso basta con ver sus discursos analizar sus poses sus mensajes encubiertos quienes los rodean los ministerios donde tiene influencia decir que comulga o no con maduro que comulga o no con dios dado que son enemigos que son amigos no lo sabemos entre ellos se profesan amor y lealtad lo han dicho públicamente una cosa es por la boca y sus poses públicas y otra cosa es por dentro lo que cada quien juega a su manera por dentro a sus intereses de poder a sus intereses y sus juegos de poder de sus juegos políticos acuérdense que sobre sus cabezas pesa una recompensa y esto amigos míos aquí o en la conchinchina tiene mucho peso a la hora de moverse en estos juegos de poder tendrán que cohabitar como lo están haciendo hasta ahora no sabemos hasta cuándo y no sabemos hasta qué circunstancias van a seguir cohabitando pero aventurarnos a decir que padrino dio las coordenadas que padrino es un sapo que padrino es un doble agente que padrino estuvo infiltrado que padrino estuvo en el golpe es aventurado lo sabrán más los organismos plenos de seguridad y tomando en cuenta las fuentes que le ha lanzado el mismo presidente de Venezuela o los mismos que han estado para derrocarlo desde el país más poderoso ya vean que son fuentes interesadas dejamos el video hasta aquí para que ustedes ahora me den sus puntos de vista sus orientaciones muchas gracias y será hasta la próxima gracias